Uno de los trastornos de ansiedad es la agarofobia. La agarofobia es un tipo de ansiedad en el que temes a lugares y situaciones que pueden causarte pánico o incluso te pueden hacerte sentir atrapado, indefenso o avergonzado. Y lo que haces es, muchas veces, evadir esas situaciones. Puedes tener agarofobia en un sitio cerrado, como es un ascensor, en un avión, en un autobús, en un vehículo. Ahora vamos a ver por qué puede suceder esto. Tenemos que investigar en la familia situaciones vividas de estrés relacionadas con esto. Donde un familiar le haya podido pasar algo en un lugar cerrado, como he comentado antes, como puede ser un vehículo. Alguien, por ejemplo, que haya tenido un padre, una madre, un abuelo, una abuela, incluso un bisabuelo, que haya podido tener un accidente. Entonces, esa memoria la podíamos recoger y, por lo tanto, ese estrés y eso nos generaría esa agarofobia. Es decir, inconscientemente, o nuestro inconsciente, lo que hace es evadir esa situación porque él piensa que le puede pasar lo mismo. También me acuerdo, en una terapia que yo hice, en este caso, hay que tener en cuenta que nuestra primera casa, y es un lugar pequeño, cerrado, nuestra primera casa, es el útero. Ahí estamos nueve meses. Por lo tanto, si sucede algo, hay dentro del útero, o la madre vive alguna situación de estrés, estando en ese lugar pequeño y cerrado, nosotros podemos entrar en estrés. Eso, grabarlo en el inconsciente, y luego, de mayor, se puede despertar a cualquier edad, podemos generar esa agarofobia. Eso, grabarlo en el inconsciente.